Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Música a Talento de C. Estalín Ramos, el CID de la Frándula, les da la bienvenida con la mejor información y las polémicas del mundo del espectáculo ecuatoriano. Me acompaña a la tarde de hoy Jessica Alvarado, parte del staff de Música a Talento de C. Bienvenida Jessica. Gracias Estalín, gracias, después creo que de dos años, podemos estar juntos trabajando, es un honor, un placer estar aquí otra vez en Música a Talento de C y para TV Digital también. Sí, recuerda que estamos bajo la señal de Canal TV Digital, sintonícenos en YouTube y también en Instagram. Nos acompaña esta tarde nuevamente Jonathan Chinchín. Hola, ¿qué tal a toda esa linda gente que ya se está conectando a las redes sociales? Ya saben, señores, que solo tienen que ingresar a Canal TV Digital Online. Estamos en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas, señores. Hoy se enciende la polémica, hoy tenemos mucha información para todos ustedes, así que no se deben despegar de la señal de Canal TV Digital Online. Oiga, está que quema el estudio, señores. Así que comenzamos con la primera información que tiene que ver con la corona de Miss Ecuador 2020. Atrás quedó la polémica de que si la chica es guapa, que si es alta, que se reúna o no los requisitos, te cuento de lo que pasó. Un misólogo en una cuenta de Instagram asegura que la corona que luce la actual Miss Ecuador es una joya barata que se encuentra en las piñatas. No le cuento más, vea la siguiente información. Vamos a ver. Cojete duro, porque el misólogo latino dio un fuerte comentario en contra de la corona del Miss Ecuador, diciendo nunca van a tener una corona de impacto irrespetable. Además, es una joya hecha de alambre, pero me encanta su estilo baratoso de regalo de piñata. Y es que una vez vertido los comentarios, Washington Rovallo, director de Reina Ecuatoriana del Pacífico, no se queda callado y sale en defensa de dicha corona. Considero que lo primero hay que pensar que la polémica hay que dejarla a un lado. Somos Ecuador, por lo tanto, creo que esta corona representa lo que el diseñador quiso plasmar. En cuestión de arte, en cuestión de creatividad, nada está escrito. Por lo tanto, si para el diseñador esa corona representa la elegancia, el don aire, la belleza, la diversidad, lo que es la mujer ecuatoriana, pues entonces hay que respetarlo. Tal vez yo diría que la corona sí representa a Ecuador, porque si el diseñador dice que va a aportar a la ganadora, que realmente la va a hacer sentir bien, que ella va a hacer que esa corona luzca de mejor manera y sobre todo va a ser digna de ella, pues entonces un aplauso para eso. Si la organización la ha aprobado y el diseñador ha hecho esa propuesta, pues creo que lo más importante de todo es que haya una Miss Ecuador. No lo tenemos tanto en la corona, sino en quién la va a recibir, porque necesitamos una reina que nos represente. No es la corona la que nos representa, es la que gana. Una chica que realmente quiera contribuir a todo este revuelo que ha causado la pandemia, que ella de alguna u otra manera contribuya a mejorar la situación de los ecuatorianos. Con cámara de Carlos Chimborazo y postproducción de Anthony España, para Música Talento S, Miller Quiñones. Bueno, ahí teníamos toda la información acerca de qué es lo que pasa con la corona como joya, con lo que lleva acá arriba, se quitan la cabecita, la nueva Miss Ecuador 2020. Y concuerdo con lo que dice el diseñador también, que es organizador también de eventos de belleza, que no importa la corona como joya, como tal, sino quién la lleve, la persona, y que represente muy bien y que le dé el valor, no económico, sino el valor y el peso de esa corona, que en el caso de Miss Ecuador 2020, se verá representado en toda la labor social que la candidata que ganó realice durante el periodo de su reinado. Así es, Están, y como yo te preguntaba, es primera vez que pasa esto cuando se fue una corona, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Siempre se ha criticado a la ganadora, siempre se ha criticado a los vestidos, siempre se ha criticado al desarrollo del concurso como tal, pero es la primera vez que alguien que se asegura ser visólogo, se atreve a comentar acerca de la corona como tal, que si bien es cierto, nosotros en días anteriores presentamos una nota con las especificaciones técnicas de la corona, de la joya, y también se habla mucho del valor. Yo creo que no es tiempo de criticar la joya, es tiempo de criticar en realidad la labor como reina de belleza que vaya a desarrollar la candidata. Así es, muy cierto. No importa, como dice Stalin, el valor de la corona. Lo que importa es la sencillez y las obras que ella vaya a realizar por nuestro país, cómo nos vaya a representar. Así que además quedan muchas incógnitas en este reinado. No lo estamos haciendo de mala fe o en contra de la organización, como muchas redes sociales lo hacen o escriben cosas que no vienen al caso, pero sí preocupa mucho es el hecho de que hay muchas preguntas sueltas, como por ejemplo, ¿cuánto va a durar el reinado de la nueva Miss? ¿A qué concurso internacional nos irá a representar sabiendo que todavía no tenemos notificación de que vaya a haber Miss Universo 2020? ¿Cuándo se vaya a elegir nuevamente una Miss 4? Porque si ya se tardó mucho en elegirla en el 2020 por la pandemia, ¿hasta cuándo va a durar su reinado? ¿Y cuándo se supone que en marzo del 2021 ya deberíamos tener una nueva reina? En todo caso, felicitaciones, éxitos también para la nueva Miss Ecuador y que no se deje llevar por estas críticas acerca de la corona, sino que se centre en lo que ya hemos dicho, ¿no? La labor social es lo que le va a dar el peso y el verdadero valor a esa corona que lleva puesta. Mi querido Jonathan, ¿qué opinas? Por supuesto, muchas bendiciones. Yo pienso que ya, este, que no le dé importancia a esos comentarios. Ella sabe lo que va a hacer siempre, señores, pero esto, esto se enciende más porque las cámaras de Música Talento S, mi querido Stanley Ramos, estuvo en la cabina de Radio Águila. Señores, ¿quieren saber, quieren conocer qué fue lo que conversó con todos los locutores? A la nota, póngale play. Aquí viniendo a preguntar, como tú dices, donde las papas queman, directo aquí a la fuente, al gran, de ese video que anda circulando en redes sociales. ¿Cuál? Se le eriza la piel a la pobre Paulita de una voz. Y al Kuki también, que hay de cierto, que hay de mentira, quién fue, cómo fue, cuéntame todo en este instante. A ver, a ver, te refieres al video del fantasmista ese que nos visitó el día jueves de la semana pasada. Lunes, estábamos nosotros acá reconfirmando de que no estamos para apretarnos a ese tipo de cosas, ni nada, porque Paul, al Kuki, sobre todo con la trayectoria de estas personas, no vamos a apretarnos para eso. Eso sucedió. El señor, Christian Chele, es el que maneja todo lo que es el control. Y no hubo, no fue ni filtrado, ni llamada telefónica, ni la cabina abierta, nada. Salió de acá, de aquí, de aquí, de esta cabina. Específicamente, no sé si fue atrás de Paul o atrás mío, pero por acá rotumó. Y cuando yo termino de hablar, que va a tomar la palabra Pedro, dicen mentira. Era una voz. Mentira, mentira. Una voz así. Mentira. Y yo cuando dijo mentira, algo así. O sea, estaba contradiciendo. Cuando dijo algo así, escuché mentira, miro a la cabina. Y Chele estaba de espalda mirando el partido Uruguay-Chile que estaba jugando. Y un amigo parado, y estaban hablando y mirando el partido. Y cuando arranca a hablar santo, escucho que dice, va, escuchamos todo, que dijo Kuki, Kuki. Pensé, sinceramente, y dije, ah, qué broma de los chicos de acá en cabina. Entonces, de ahí Juan Carlos empezó a tomar, a hablar, como que no había pasado nada. Y yo empecé a molestarlo, a decir, la mentira, como que era yo el fantasma. Y de ahí me dijo, babosa, babosa, babosa. Bueno, lo prometido es deuda. Días anteriores presentamos la noticia acerca del fantasma, o esa voz, o ese espíritu que rondaba la cabina de Radio Águila. Y prometimos que íbamos a tener la versión de sus locutores. Y ahí estuve. Me sacrificé yo, mi querida Jessica. Pero los otros reporteros no querían ir a tener contacto con el fantasma. Así que bueno, me tocó a mí. Y estuve ahí en la cabina. Y te cuento que no sentí nada. No sé, no, ese día no hubo voces raras, ningún tipo de cosas. Y los locutores de Rompiendo Redes se mantienen que son unas personas serias, honestas. Y a pesar de estar vinculados en este mundo de la frándula, jamás se prestaría a realizar un contenido como el de mentir. O decir que una voz o un fantasma está en la cabina para llamar la atención de ellos y tener sintonía. Creo que son personas muy conocidas en el medio. Sobre todo Kuki, Paola, Juan Carlos Clavijo. Y Pato, que también es otro de los locutores del programa Rompiendo Redes de Radio Águila. Espera, ¿qué opino yo? Que si me hubiese pasado a mí, yo ya no hubiese regresado a ese estudio. No, pero puede ser parte que haya sido una voz de al fondo que alguien le dijo mentira como para ser una broma. O sea, es mi opinión. No estoy diciendo que estén mintiendo y nada por el estilo porque son personas serias y personas con sus trayectorias cada una. Claro, puede ser, pero incluso aclarado, como tú mencionas, puede que haya sido algo, pero ellos, como lo menciona Juan Carlos, el día lunes, o sea, un día jueves, estuvieron viernes, pero el día lunes, ya cuando, como que con la cabeza fría, se dieron cuenta de lo que había pasado. Habían pedido escuchar el programa, verlo, porque también lo retransmiten por redes sociales, por Facebook, entonces queda grabado. Y analizaron y sentaron en el banquillo y le acusaron al operador y así por poco le dijeron, cuéntanos, ¿la verdad tú hiciste la voz? Pues no, no salió, ni fue filtrada por teléfono, ni fue una voz imitada, ni fue algo dentro de la cabina que se puede creer como parte de la programación o cosas así. Y bueno, la gente fue preparada, dijeron que no y que la voz, por decirlo así, fue real, real en el sentido de que apareció sin que nadie la llamara y sin que nadie pidiera, causando cierto temor y causando, obviamente, un malestar dentro del staff de Rompiendo Redes. ¿Qué opinas, mi querido Jonathan? ¿Qué opinas, mi querido Jonathan? Jessica Alvarado, durante el próximo bloque, te cuento que vienen notas más interesantes. Yo me quiero poner al día. Tienes que ponerte al día y te vas a poner al día, pues, Máfer Pérez, María Fernanda Ríos y Evelyn Vanessa Calderón, La Coqueta del Cerro, siguen enfrentadas, eso lo veremos más adelante en el siguiente bloque, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Tienes que ponerte al día y te voy a poner al día y te voy a poner al día y me voy a ir a comer, más adelante en el siguiente bloque. publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. La salud es importante para todos y por eso ahora les traemos un programa diferente Salud Total, un espacio que les mostrará de manera profesional y dinámica las diferentes alternativas para el cuidado y bienestar de todos en el mundo deportivo, profesional y amateur. Con segmentos como entrevistas a profesionales en las diferentes especialidades del mundo del deporte. Los invito a que sintonicen Salud Total aquí en Canal TV Digital todos los lunes a las 14 horas. Los esperamos. Fin de espacio publicitario 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 Bienvenidos a Foro Agropecuario un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos agricultores y campesinos con sus proyectos productivos avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos la economía, su distribución los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza en la semilla nuestro alimento y en la gente que lo trabaja nuestro futuro. En Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital Facebook Live Los esperamos. Estamos de regreso con más información aquí en Música Talento S. Les recuerdo que tiene una cita con nosotros todos los martes y jueves con la mejor información del mundo del espectáculo nacional y las polémicas a través de la señal de Canal TV Digital. Mi querida Jessica la farándula ha tenido unos días muy movidos ¿Recuerdas el pito este que hubo entre Maffer Ríos y la coqueta del cerro de Beli Maníza Calderón? Yo digo que vendría a ser como un pito entre una diva y otra diva o sea vamos a ver cuál de las dos divas ahora Guerra de divas lo ha calificado Jessica al conflicto entre estas dos personalidades del mundo del espectáculo de la televisión ecuatoriana quiere saber cómo se originó qué dijo Maffer qué dijo la coqueta y además un dardo que le lanza Maffer Ríos directamente así al centro del programa que originó todo esto lo sabrá en la siguiente nota La polémica entre Maffer Ríos y Evelyn Vanessa Calderón no para y se enciende más cada día pero dejemos que sea la propia Maffer quien nos cuente cómo se inició todo esto Hace como una semana salió un rumor en una página de frándula que nada que ver que no tuvieron que haberlo hecho porque tenían que haber me lo preguntado primero y no lo hicieron publicaron una vaina donde la gente especuló obviamente si tú pones una noticia así sea que bueno creemos que a Maffer ya lo dijiste ya le sembraste la duda a la gente entonces se borró esa publicación porque era falsa no estoy con nadie no conozco a ningún millonario me encantaría para ver si me ayuden algo pero no no conozco a nadie ningún hombre que me ayude así sea con un dólar para mis proyectos me saco la madre hago préstamos al banco para poder sacar proyectos adelante y poder generar fuentes de empleo como lo estoy haciendo así que no estoy con nadie no me interesa nadie entonces resulta que va una reportera de En Contacto que es Evelyn Vanessa Calderón y le pregunta a mi ex si está de acuerdo o no porque en la entrevista dice ella en el box en off que le preguntaron que si estaba de acuerdo si yo podía darme o no una oportunidad en el amor que tienen que ir a preguntarle a mi ex eso ¿por qué? o sea no estoy segura que esa pregunta que salió en off no es la que fuiste a preguntarle Evelyn estoy segurísima que le dijiste Thor dame una entrevista mándame un video porque acá en Ecuador se rumora que Mafer anda con una persona estoy segura que así fue ahora que Mafer nos contó cómo se originó la polémica viene la segunda parte que es en la que la reportera de En Contacto salta a la cancha quiero empezar esto diciéndoles para jugar se necesitan de dos personas y yo de verdad yo no quiero estar en este juego yo estoy segura del trabajo o sea que vengo realizando hace siete años y sé las preguntas que le hice a Thor o sea todo el tipo de reportaje que he hecho o sea entiendo que quizá Mafer está un poquito sensible por todo lo que está pasando pero la entiendo y o sea aquí estoy Mafer para conversar para hablar de ti o sea o sea de tu vida personal de tus proyectos que estás guapísima eres una mujer guapa inteligente trabajadora y bueno o sea también Mafer quiero que hablemos quizá o sea de lo que tú estabas comentando en tu red social que también dijiste sobre el tóxico y así luego de darle su ubicatex a Evelyn Mafer lanza un dardo que llega justo al centro del programa de Coavisa voy a esperar que en contacto haga una notita sobre mi marca de ropa por MFR vamos a ver digo yo a ver si me organizan un desfile para sacar mis diseños ¿qué tal? desde el centro de investigación de música talento ese Alexandra Vicuña creo que aquí hay que darle la razón a las dos involucradas primero recordarle a María Fernanda Ríos que ella en alguna ocasión estuvo sentada así como nosotros opinando en un programa de farándula lo que le da entonces a ella a pensar digo yo la gente también puede especular que ya es una vaca que no se acuerda cuando fue ternero porque eso fue casi en sus inicios en el mundo de la televisión cuando perteneció a un programa de televisión de farándula lo puedo decir con todos los nombres que tenía que se llamaba Rojo Rosa bajo la producción de Francisco Pinargote en donde María Fernanda Ríos comentaba de farándula y sabe y aprendió cómo se maneja el mundo del espectáculo así que no tiene por qué criticar bien o mal si le parece o no el trabajo de la reportera del programa de televisión y en cuanto a Evelyn creo que calladita te ves más bonita amiga mía porque si tú mismo lo dices que para pelear se necesitan dos tú no distes la pelea creo que debiste haber cerrado el piquito no decir nada ni siquiera lo que dijiste en televisión porque eso te dejó muy mal parada porque hay que reconocerlo Evelyn la gente quiere bochinche quiere relajo quiere sangre quiere escupitajo y tú no seguiste la pelea no seguiste el enfrentamiento y debiste en todo caso mantenerte al margen y no decir nada que opinas tú Jessica bueno mi opinión es que como tú te refieres que la señora Ríos estuvo antes lo mismo comentando lo que es la farándula yo creo que cuando uno está en este medio uno tiene que tener dos camisas la de dar y recibir claro está que también la otra chica Evelyn Carlero le contestó con guante blanco cosa que bueno como tú dices le hubiese quedado calladita y porque le va a dar más pies a lo que no tiene ya ni pies ni cabeza pero Máfer Ríos si no te quieren hacer una entrevista en contacto nosotros te invitamos acá para que vengas a lanzar toda tu línea de ropa estás cordialmente invitada porque créeme que tú tienes unos diseños espectaculares las dos son una buena empresaria actriz y la otra señorita es una excelente reportera que a veces por sacar un reportaje uno viene y va directamente a la fuente pero tiene sus brutos a veces el otro así es mi querida María Fernanda Ríos tu colección MFR aquí en Canal TV Digital hay no uno hay tres programas de parándula en los que tú puedes venir a mostrar tus diseños a mostrar toda tu colección esta música talento ese que te abre las puertas infinitamente ex parándulero también y aparte también alfombra roja así que tú puedes elegir cualquiera de los tres no le estés rogando en contacto que te haga una nota y si hablaron de tu vida pues bueno ya pasó vira la página ponle punto final y como también dijo Evelyn vayas tómense un cafecito hagan las paces y la santa pasión no yo la amo por supuesto que esto se da con full trabajo mi querida María Fernanda oiga yo estoy encantadísimo porque se viene la polémica señores se viene la polémica y esta vez tenemos que hablar será que ya se sentaron a tomar el cafecito Mariela Viteri y Carolina Jaume a la nota póngale play Mariela Viteri y Carolina Jaume protagonizaron un escándalo semanas atrás cuando la carismática Mariela se negó a darle el saludo a Carolina en un set de televisión los programas de farándulas hicieron eco de la noticia y polemizaron a más no poder dándole voz a cada una de las protagonistas en este momento yo no me yo 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 creo que en este yo he durante toda la pandemia entrevistado en la radio a muchos médicos y el tema es serio de su lado Mariela se mantenía en que su actitud fue debido a la pandemia de su lado Carolina no se quedó atrás y se realizó una prueba de COVID todo esto llegó a su fin cuando Carolina fue portada de la revista Mariela News ahí ya lo vieron tanto relajo tanta polémica que si la abrazó que si no la abrazó que si la rechazó no 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 yo estoy de acuerdo con el distanciamiento social es verdad hay que cuidarnos hay que hacer muchas cosas siempre usar la mascarilla tener este todos los cuidados medidas de bioseguridad pero se dimensionó demasiado creo estoy aquí y ahí están los resultados en Santa Paz Carolina fue a comer con Mariela en su programa de cocina después fue portada de la revista simplemente Mariela que ahora se llama Mariela News entonces no hay pelea no hay conflicto no hay nada y si lo existiera y si lo hubo lo manejaron con total profesionalismo fuera de cámaras o quien sabe podríamos decir que Mariela como que para limar las presas le dio a Carolina yo conozco tuve la oportunidad de conocer a la señora Mariela Viteri es una persona super sencilla humilde tal como la ven en la pantalla es ella así es ella que yo siempre le digo a ella que me gusta su actitud su forma de ser lo que ella hizo fue prevenir porque es verdad ahorita no podemos nosotros estar abrazando por más que tú quieras así sean tus seres queridos por seguridad ya que recuerden que ella aún vive con su hijo Ricky y ella se fue al exterior ya está sola bueno peor imagínate si le llega a caer algo a ella si ella enferma quien la va a cuidar si está sola y Carolina creo que lo hizo la señora Carolina Jaume lo hizo como para como que pues dele esa chispa de que me voy a hacer la prueba para que veas que no tengo nada lo que pasa es que también son dos huracados Mariela por un lado es carismática espontánea super extrovertida entonces Carolina también y el programa en el que se encontraron Carolina se acercó a abrazarla y obviamente Mariela por estar aunque estaba en televisión no pudo contener como quien dice desde lejita nomás no porque le caiga mal o porque no no la quiera a Carolina sino por mantener las medidas de bioseguridad y la otra obviamente para un nuevo encuentro cumplió con los protocolos se hizo la prueba del COVID se la enseñó a Mariela y ahí están los resultados Carolina apareció en el programa de cocina de Mariela y además fue portada de Mariela y en Santa Paz queda aclarado si se llevan si se quieren si se toleran han trabajado juntas y esperemos que no suceda un nuevo caos en este caso lo importante es que estas dos grandes señoras divas de las farándulas ya se llevan como tú dices y ya llegaron a conversar tomaron el pedecito de la paz y está todo tranquilo y a todo esto que tiene que decir Jonathan se dijo mucho en redes sociales acerca de este abrazo que le quiso dar Carolina yo pienso que como se conocen hace muchos años se conocen hace muchos años entonces ella quería abrazarla pero se vio esto en televisión pero yo siento que todo lo cogió con buen humor Carolina Jaume aunque fue muy criticada María Laviteri pero ella estuvo ya anteriormente ya habían coordinado pues la entrevista en su programa de cocina y ahora sale en la portada pues yo pienso que hay una gran amistad porque he dicho por María Laviteri pues que la conoce desde que era pequeñita entonces muchas bendiciones para las dos sé que se quieren muchísimo también señores nos tenemos que ir a un corte comercial pero luego regresamos con una nota el enfrentamiento entre Luma Montoya el juez y también Cristian Alba nos regresamos después del corte comercial señores Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario El fútbol es una pasión es un sentimiento Mario un compromiso Pez y para todo lo que le gusta el compromiso y ver los deportes y algo más llegó ADN Deportivo un programa dinámico para analizar debatir los pormenores en los partidos de fútbol y algo más porque somos fanáticos nos gusta el fútbol y yo soy el pez Héctor Casas soy Mario Aguirre de Mister Fútbol sintonizanos todos los domingos de 9 a 10 de la noche ADN Deportivo con tu canal tu canal debería Hola que tal soy Erick Trujillo bienvenidos a Digital Noticias y yo soy Ana Paula Castro y juntos les llevaremos las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento con invitados que aportarán con el análisis en temas de coyuntura política social y deportiva acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Digital Noticias síganos en Facebook Instagram y nuestro canal en YouTube en vivo Digital Noticias donde prevalece la verdad de la noticia El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea marca servicio o producto con programación diaria las 24 horas por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción Canal TV Digital Online tu nueva alternativa audiovisual Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Regresamos con más información aquí en Música Talento S y dejamos por un momento pero por un momento chiquito la polémica y nos vamos a una nota algo cultural algo que está pasando en la actualidad que es la celebración del Bicentenario de Guayaquil mi querida Jessica ¿has visto alguna de las o fuiste partícipe de las festividades que pasó en el Bicentenario? la verdad la verdad no fui pero pasé la gente se olvidó del COVID la gente se olvidó de todo o sea fue un espectáculo que tan hermoso fue que hasta los drones se cayeron bueno entonces lo invito a que usted se informe también haga un repaso por la historia y siga celebrando el Bicentenario de Guayaquil donde lo puede hacer vea la siguiente nota el mes de octubre todavía no culmina y es por eso que le invito a que venga acá al pasillo entre el municipio y la gobernación y haga un recorrido por la historia de Guayaquil celebrando el Bicentenario de la Independencia de la Independencia de la Independencia Bueno eso está ubicado ahí en si te ubicas para la redundancia el lugar que queda entre el municipio y la gobernación que se llama la Plaza de la Independencia ahí han ubicado estos monigotes en tamaño real que simbolizan un poco todo lo que pasó como se fraguó la gesta de la Independencia es un lugar muy bonito y muy interesante como poder recorrerlo en familia o con grupo de amigos la verdad a mí me sorprende porque no lo había visto bueno voy a darme una vuelta por ahí porque está súper espectacular está hermoso así que también les recomiendo a ustedes que vayan y visiten claro está con toda la seguridad con la mascarilla su alcohol y manteniendo la distancia porque está muy hermoso nuestro Guayaquil vayan y visiten así es todavía octubre no se ha terminado eso se ha abierto hasta el 31 de este mes si usted puede ir a ese paseo recordar un poco la historia si no se acuerda o si quiere también enseñárselo a sus hijos a sus amigos más pequeños ahí tiene una manera muy didáctica de hacerlo mi querido Marlon Ramírez desde la península usted ya visitó ese lugar mi querido Stalin y si sabes que es muy bonito poder observar un poco esta historia el acontecer que en algún momento nos dejó como este regalo de libertad y que chévere por aquello pero es tiempo es tiempo de comentarle información y precisamente no de entretenimiento sino de polémica porque hace algunos días estuvimos invitados al lanzamiento del tercer tema musical de Luan Montoya Chicos Reality y pues al parecer este video que se posteó en redes sociales levantó muchos comentarios dos compañeros de esta casa televisiva habían mencionado entre risas y un poco carcajadas que él no tiene como el don ni el talento para ser cantante nosotros le preguntamos acerca de esto que piensa él si es verdad amigo Jonathan que tendrán o no tienen madera estos chicos reality entonces le vamos a presentar nosotros un recuento de esta polémica y luego regresamos para comentarlo veamos eso no es lo que dijeron pero Ángela usted si está destacando en la música porque hay otros chicos en reality que hacen música que desean en su canto como Luan Montoya el canto horrible ese chico es que es verdad perdón Mauricio Altamirano y Cristian Albán ustedes que saben de canto alguna vez se han tomado la molestia de tomar una clase y al menos saber que no todo se canta igual ambos ambos me dan risa pueden hablar lo que quieran de mí a los dos y al resto que hablan mal de mí sin ni siquiera saber la preparación que estoy llevando les voy a dar en la boca con resultados trabajo duro de verdad y sin tener que dañar a nadie Mauricio Altamirano le contesta Luan ñaño no cantas y tu look tampoco te acompaña prepárate y aprovecha tu popularidad te estás haciendo un daño y gastando plata en buena onda prepárate y verás los resultados cuando hoy teníamos el enfrentamiento en redes sociales como Luan Montoya le contesta a nuestros compañeros de aquí de casa a nuestros hermanos de Ex Parantuleros del programa que también se transmite por Canal Digital y también escuchamos la fuerte crítica más que todo del Cui que entre risa entre serio o de verdad le decía a Luan que es un chico de reality que no canta la verdad no lo he escuchado cantar al muchacho este pero lo que tiene Cui es que cuando él ve algo que no da no da no es porque esté en nuestro mismo canal y todo eso no es bueno pero siempre es bueno escuchar los comentarios de las personas que están fuera para que uno vaya superándose porque eso cuando uno le critica a otra persona es porque para que se prepare un poco más o porque puede dar más de lo que ya está dando y el chico ese que dice yo creo que él también era cantante ¿verdad? sí claro él cantaba y creo que tiene por lo menos las tablas y el escenario para poder criticar desde el punto de vista vocal a Luan Montoya claro que el género es totalmente distinto recuerdo que Christian Albán en su época de cantante y de intérprete estaba más en el género tropical en el género bailable pero también con conocimiento de causa y por haber estado parado en los escenarios se atreve a decir que si Luan no canta y que usa o todas esas cosas bueno por algo de ser debe tener la confianza y la certeza necesaria para poder emitir esa crítica ¿qué opinan compañeros? estaba comentando un poco lo que pensó de Stalin creería que ambos lo hicieron en son de mofa de pronto pero nosotros que tuvimos la oportunidad de acudir ahí la novia de Luan que ella tiene está y pertenece en un reality de vallenato había comentado que ella le había dado clases y que tenía un coach que le ayudaba a vocalizar precisamente que estaba encaminado creo que como bien dice el cuy debería aprovechar esa plataforma ese auge en redes sociales que tiene que la gente lo apoya para que pueda pulir el talento de ahí sobre su carrera musical de pronto no sonó tan mal pero creería que puede sonar mucho mejor si se da el tiempo si se prepara si busca alianzas en su asesoría de imagen porque en la nota que le pudimos hacer Jonathan él mencionaba que quería estar a un nivel internacional representante Ecuador y para eso creo que se necesita de mucha inversión de mucho talento y sobre todo de personas que te ayuden a capacitar el don que ya tienes dentro yo me mantengo yo me mantengo en lo mío yo dije que el look que tiene Luan para mí es una copia barata yo lo dije y lo vuelvo a decir para mí es una copia barata está tomando pues el look de mucha gente incluso hasta los TikTok desde el TikTok está ahí está con todo el look usted ve ahí usted vaya revise el TikTok encuentra el look que tiene Luan en la música yo sé que tiene alguien pues que tiene un talento es cantante la novia de él ¿verdad? y le está enseñando muchísimo pero pienso que debería prepararse mucho más para que y ahí viene el que él dijo que le va a dar duro el día que él se vea allá arriba que él esté triunfando en las tarimas eso dijo él eso dijo él quien quita que todas las personas que hemos comentado acerca de que se ha vuelto cantante que nos dé en la boca y nos diga pues que realmente si canta y que se fue pues arriba para la fama no sé digo yo me mantengo me imagino que usted dice que cuando él va a estar arriba quiere decir que va a cantar en el segundo piso en todo caso en todo caso que me atrevería a decir que como que tiene el anhelo de pronto tiene las ganas pero creería que le falta algo que todavía hay que es por descubrir usted le hizo la entrevista y cantó cantó en ese momento ¿qué tal opina? o sea creería que debe prepararse que debe prepararse o sea que quizás si es fácil decir que él no canta pero creo que se está arriesgando pero el consejo como lo han tomado lo han dicho todos ustedes es que debe prepararse debe instruirse en todos los aspectos para que él pueda dar un mejor resultado solo así podemos darnos cuenta si realmente es o no es aunque de pronto yo podría haber sido de pronto arquitecto pero es mi anhelo pero si no es el don que tengo si no va conmigo si no es esa cualidad debería darle las gracias a las personas que han creído en mí y dedicarme a otra cosa este puede ser un caso de pronto como él el consejo básico instruyete y descubre si tienes ese ángel pero como el video fue de diablo creo que por ahí vamos dando una señal de que quizás puede que no sea lo de él ¿no? exacto ¿qué opinan chicos? Dios mío santo el Dios los crie el Dios los gusta ponerlas a ustedes en esa misma parte del set ha sido increíble qué comentarios chicos qué comentarios pero bueno si rectifico me mantengo también como dijo Jonathan que no le gustaba el look en el programa anterior yo dije que sí me agradaba mucho cómo se visualizaba él y me gustaba mucho el estilo de las uñas pintadas de diferentes colores uñas largas las cadenas tipo urbano con estos sacos tipo animal primo no recuerdo muy bien cómo se llama ese estilo pero creo que a él le va bien porque le da ese toque dark ese toque oscuro ese toque mágico que busca también el género urbano y además ha usado en su videoclip algunas chicas algunas chicas algunas chicas trans chicas de la comunidad GLBTI y hay que ir evolucionando pero vamos a darle un poquito más de tiempo obviamente a ver cómo va proyectando su carrera la canción reciente tiene creo dos semanas en promoción lo que sí tiene que hacer es como decimos todos y no se concuerda es enrodearse de un buen equipo de trabajo no solamente poder tener el talento cantar sino también como tú lo sabes contrata al sir de la farándula para que te ayude el tal de la catapulta puede ser música talento puede ser con su división de promociones y relaciones públicas pero a veces hace falta eso tú lo sabes porque tú has estado en algunas escenas también de telenovelas y sabes que el trabajo es ardo y no es que por eso ya te llaman a un protagónico tienes que tener a alguien al lado que te impulse y que te pueda dar ciertos consejos siempre es bueno escuchar los consejos de personas yo siempre digo con trayectoria ya que tú puedes ir avanzando poco a poco y irte preparando no es porque tu novia es cantante tú vas a ser el mismo nivel de cantante que ella no y por lo que estoy escuchando aquí a los chicos tú estás copiando el look de un tiktoker que es culo y créeme que si tú estás copiando el look de culo vas a pegar pero por el look pero tienes que irte preparando como cantante si tu aspiración es darle a todo el mundo en la boca tienes que irte preparando para que tú lo primero tienes que empezar a vocalizar aprender a usar clases aquí gratis por favor porque recuerda que puedes usar muchas aplicaciones para arreglarte la voz pero en una entrevista te van a hacer cantar en la campela y no vas a tener la aplicación en ese momento y vas a quedar turísimo o sea mi consejo es que sigas que aprendas más lo que es usar el diafragma para que tú puedas cantar un poco mejor y así le das en la boca el cu y a Cristian Albay y a todos los que realmente yo no te he escuchado cantar y por lo que dicen mis amigos creo que tampoco quiero escucharte si nosotros fuimos los fuertes no quiero oiga pero yo si yo si le digo a mi querido Stalin por favor la próxima nota que volvamos a sacar de él yo si me gustaría que busque a Kuno una fotito y también coloque tipo un collage de foto para que vea toda la imagen de Luan y la de Kuno es el que hace la caminata claro pero también tiene todas las uñas largas que el delineado que no se que o sea usted mire y verá que se dará cuenta de lo que yo estoy diciendo o de pronto Stalin puede invitar a Luan para que pueda cantar en vivo y nos pueda deleitar de pronto y traer personalidades y traer personalidades del medio de mi amiga que como bien mencionaba ella tiene conocimientos como Yanina Murga una gran artista entonces eso deberíamos dar la oportunidad para que él cante y poder verlo en todo caso que le vaya bien y si es el sueño que tiene como diría Paola Faría lucha por tu sueño pero si de pronto no es lo tuyo y año despiértate y cámbiate de profesión puede ser que en cualquier momento vuelvan los reales y desde ahí tiene talento no se dice ay mis chicos bueno estamos casi llegando ya al final del programa de hoy de música talento recuerden que tiene una cita con nosotros los martes y jueves a través de la señal de Canal TV Digital y ha sido como que el día del programa de invitaciones por acá nosotros le hicimos la invitación a Máfer Ríos para que pueda venir también a presentar su colección y en el otro lado del set los chicos le hacen la invitación a Luan Montoya para que también venga a mostrar su look si se parece o no a Kuno o si canta o no canta para que le pueda cerrar la boca a todos sus detractores mecanismos así es chicos bueno me da mucho gusto les repito estar otra vez formando parte de este gran equipo como Música Talento S recuerden que estamos en Facebook en Instagram en Youtube nos pueden seguir como Música Talento S en TV Digital que también tiene otros programas aparte de nosotros y nosotros siempre vamos a tenerle con información al día y información sana con crítica la polémica siempre va a ir y por favor acepte nuestras invitaciones y de verdad este chico Luan es verdad Luan de verdad acepte nuestras invitaciones mira mis amigos te quieren ya enterrar de una vez porque quieren invitar a la señora ella es directa y te va a decir si tienes o no tienes la madera para ser cantante créeme si ella te dice si tienes una esperanza ahí de seguir adelante ya no sigas intentando para nada y acá nos mantenemos que este es el lado light del programa allá en el otro lado es donde está la maldad yo sé que yo soy calladito comentar lo que uno considera que creo o considero que de pronto no es lo polémico sino es la sinceridad bien mencionábamos entonces esperemos tenerlo acá en el estudio para poderlo debatir y una cosa es comentarlo otra cosa es tenerlo invitado acá y espero que se vaya muy bien como también decía Eduardo Andrade mi querido Stalin hoy observamos que él mencionaba que hay ciertos actores que ni hablar pueden y ya están reconocidos yo me atrevería a decir que en esa en esa olla de tantos talentos también tenemos chicos reality que se creen presentadores que si bien es cierto tienen la oportunidad aprovechenlo instruyan cojan un libro busquen clases sabes que la base de todo es aprovechar la oportunidad si a usted le están dando el espacio de aparecer en esa pantalla cuadradita en redes sociales o en televisión de señal abierta o apagada aprovechelo instruyase demuestre que usted puede dar más de lo que en algún momento hizo que saltar la cuerda que poner los vasitos que hacer un show sino más bien haga de esto una carrera profesional para que le vaya muy bien lo digo en buena onda no con el son de que ay que porque ellos porque yo no cada uno se ha formado según el don tiene pero eso también se requiere de mucha inteligencia y ser recursivo no es porque ya tengo 300k voy a ponerme en un programa a hablar de la alaceta creo que todo en todos los aspectos deben instruirse cuando hablamos de preparación no solamente estamos hablando de que tengas que ir a la universidad y hablar de títulos rimbombantes hablamos de que si te dan la oportunidad como dice Marlon prepárate pero también existen libros el internet no solamente es para chatear por whatsapp también puedes ingresar al google académico y empezar a bajar libros leer saber cuál es el manejo de las cámaras la autopreparación también es muy importante porque los periodistas en mi caso por ejemplo cuando estuve en la universidad no sabíamos de redes sociales no había todavía tanta tecnología como ahora y al paso nos ha tocado ir aprendiendo al menos a mi generación ir aprendiendo cómo se hace la televisión digital cómo se hace el radio digital cómo se usan las redes sociales para comunicarse no solamente es que ya me abro un perfil y ya puedo desplaticar en contra de todo el mundo hay muchas cosas que han ido evolucionando y obviamente la preparación es muy importante pero no solamente la preparación de ir a la universidad porque a veces la universidad tampoco no te enseña todo vamos también es verdad lo que dices bueno mi opinión es que el pasar de los años que tú vayas emprendiendo o haciendo lo que a ti te gusta como tú dices en la universidad te enseñan todo hay actores de trayectoria en la actualidad donde empezaron en la calle y en la actualidad son actores que créeme que ahorita tú los ves son presentadores tienen su propio programa y siempre los andan llamando porque ahí están y que han hecho y que han hecho no solamente en televisión han actuado en teatro cortometrajes películas importantes también dentro de la cinematografía ecuatoriana en los HP dice Marlon en fin hay que irse evolucionando y si la preparación es muy importante y aquí no estamos diciendo que tienes que ir a cursar los 20 años en la universidad más un masterado más un PhD y ser magíster para poder estar en televisión o para poder estar en redes sociales no lo importante es que sepas cómo se hace y hacerlo bien y hacerlo de la manera que se debe hacer sin obviamente restarle oxígeno a quienes tienen la preparación y capaz están esperando en su casa también sentaditos que algún productor los llame y les diga ven que te voy a hacer famoso y animo un programa de televisión así es mi querido Stanley en todo caso instruirse que es muy importante estamos llegando ya a la parte final de este programa súper entretenido polémico con comentarios un poco ácidos pero es parte del show mediático cuando los ruedos se apagan se acaba toda esta situación gracias por ser parte de Música Talento Escena nos puede ver en las redes sociales también en Televisión Digital en Facebook en Youtube y también en Instagram síganos para más información y poder conocer un poco de la programación excelente que tenemos así es tienen una cita con nosotros todos los martes y jueves a partir de las 2 de la tarde conmigo hasta el día jueves muchas bendiciones para todos hasta Navidad así es y no se despegue de la señal de Canal TV Digital porque como ya saben desde la mañana de Noticias Deportes Farándula estamos nosotros martes y jueves también están los ex faranduleros y programas de nutrición salud viene un programa de agro en fin toda una programación que usted no se puede perder aquí en Canal TV Digital Jessica bienvenida nuevamente gracias por habernos acompañado el día de hoy están en Ramos el sitio de la farándula se despide de todos ustedes gracias nos vemos el día jueves por favor no se olviden de seguir nuestras redes sociales por Facebook Instagram YouTube de Música Talento S y TV Digital así que conmigo fue un gusto estar con ustedes aquí empapándome de lo que es la farándula bueno les mando muchas bendiciones y una vez más muchas gracias así que por favor no se pierdan la sintonía de TV Digital chao no se pierdan Gracias por ver el video